Y pues me va a seguir acompañando a algunas giras y demás, pero ya no quiere estar en el gobierno. Y es porque cada persona pues tiene su criterio y se debe de respetar. No, ya no vamos a tener esa oficina, porque él me va a seguir ayudando, sin ser funcionario, y vamos a aprovechar para ahorrar también. No cobraba la mayor parte de su equipo, trabajaba de manera voluntaria, pero ya no hace falta esa oficina.